Fidel Herrera renuncia a su cargo como cónsul de México en Barcelona e informa que regresará a Veracruz a enfrentar las acusaciones en su contra por la supuesta compra de medicamentos falsos durante su administración en Veracruz. El exgobernador priista asegura que durante su gestión 200 niños se curaron de cáncer. Exgobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, acusado de lavado de dinero y defraudación fiscal, quien iniciara el pasado miércoles una huelga de hambre en el reclusorio preventivo Varonil Oriente, se encuentra en un estado de salud estable, informa la secretaria de gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado. Secuestro aumenta 79% en lo que va de la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto en comparación con el sexenio anterior, informa Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Asociación Civil Alto al Secuestro. Sistema de transporte colectivo Metro ahorrará 100 millones de pesos tras contratar un nuevo proveedor de energía que competirá con la CFE, informa Jorge Gaviño, director del organismo. Según el Fondo Monetario Internacional, la economía de México ha entrado en un terreno difícil debido a la incertidumbre en torno a las políticas comerciales del presidente estadounidense Donald Trump, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.